El social cristiano Rafael Calderón, presidente de Costa Rica desde hace un año, recibirá esta noche en San José a los Reyes de España. La visita de los monarcas se produce en un momento en el que Costa Rica, el país más estable y con la democracia más antigua de Centroamérica, trata de salir de una grave crisis económica producida fundamentalmente por la reducción de los precios de sus productos de exportación, principalmente el café. Además, y desde la caída del sandinismo, Costa Rica ha dejado de recibir la sustanciosa ayuda exterior, sobre todo norteamericana, que pretendía contraponer el modelo costarricense al imperante en la vecina Nicaragua. Costa Rica, como el resto de los países centroamericanos, solicitan la ayuda de la comunidad para salir de la crisis y esperan que España sirva de mediadora. Yo siento que el puente y el gran padrino de Centroamérica y en general de América Latina ante la comunidad, naturalmente tiene que ser España, nuestra madre patria. Gracias. 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 Gracias.